Hemos de alguna manera nacionalizado esta protesta del día 26, se van a hacer en diferentes ciudades del país, de algún modo mostrando la importancia que tienen las instituciones para personas con discapacidad y el trabajo que vienen haciendo a lo largo de todo el año. Así que el 26 de septiembre vamos a estar todos en el movimiento a la bandera. Contanos por qué se llega a esta situación, a esta movilización. Mirá, la situación del transporte, ustedes saben, ya hemos hablado en varias oportunidades, va empeorando, va increyendo cada vez más. Es una situación que nosotros estamos reclamando ya hace mucho tiempo, debido al... se han licuado los aranceles, ¿no? Las prestaciones que nosotros brindamos. Hemos hecho un trabajo en relación a esto, el combustible, que es el principal insumo, de mayo del año pasado a este año aumentó un 78%. Imaginate que la suba del dólar de estos días va a impactar directamente nuevamente nuestra actividad, que está en un punto crítico y en un punto límite. ¿Cuántas prestadoras en este último tiempo se han bajado? Mirá, hicimos un trabajo, un relevamiento, y son 45 los transportistas que ya no brindan servicio. Por eso creemos que lo que tiene, lo que de alguna manera denominamos como perverso es esto, ¿no? Creemos que el gobierno nacional no va a dar de baja prestaciones, no va a tomar esa decisión, pero sí lo que está haciendo es ahogando a los prestadores. No van a encontrar las personas con discapacidad, ni transporte para trasladarse a sus lugares de rehabilitación, ni instituciones donde asistir. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta que el gobierno nacional hasta el momento no ha acusado recibo de esta necesidad, no les ha dado una respuesta y teniendo en cuenta lo que ha pasado con el resultado de las pases, de las pasos? Sí, en realidad, lo que, digamos, las expectativas que tenemos hoy realmente con este gobierno después de tres años y medio son nulas. Nosotros entendemos que este gobierno no nos va a escuchar, tenemos que de alguna manera visibilizar la situación, que la ciudadanía entienda la necesidad de que estas políticas regresivas se reviertan. Así que nosotros hemos llamado a todos los candidatos a presidente y a todas las plataformas políticas, hemos sido recibidos solamente por una, donde nos han escuchado y nos han, de alguna manera, consultado sobre la necesidad de construir políticas públicas relacionadas a la discapacidad, pero no precisamente la fuerza política del presidente de la nación. Así que estamos muy preocupados por esto, seguimos reclamando y vamos a estar allí, en el Monumento a la Bandera.